La función indirecta permite obtener el valor de una celda en base a una referencia externa. En este caso tenemos una lista con cuatro números y una lista secuencial en la columna C, y vamos a la referencia directa combinada e indirecta. La referencia directa trabaja de la siguiente manera. Colocamos la función indirecto y hacemos referencia a una celda. Esa celda lo que tiene que contener específicamente es una referencia a otra celda. Entonces para que sea una referencia directa, si colocamos indirecto referenciando a la celda G12, que a su vez esta celda nos indica la celda C14, lo que va a suceder es que nos va a devolver esa celda referenciada de la otra celda. Para eso funciona la función indirecta. Es decir, nos permite obtener un valor de una celda, que sería en este caso la celda C14, pero en base a una referencia externa que está aplicada en otra celda. Entonces vamos a decir que es una referencia directa cuando específicamente dentro de esa celda que vamos a referenciar está todo el contenido de la celda que nos va a apuntar a la otra celda. Vamos a hablar de referencias combinadas cuando por ejemplo tenemos solamente una parte de esa celda y necesitamos construir la otra parte. Fíjense, en este caso tenemos el valor 14, nos falta la C. Entonces, ¿cómo lo construimos? Fíjense, aplicamos la función indirecto y dentro del argumento, en vez de colocar directamente la referencia G13, colocamos previamente de forma arbitraria la letra C, entre comillas, con el signo ampersand para concatenar justamente con lo otro que contiene la celda G13. Entonces esto nos va a construir específicamente lo mismo, C14, o bueno, C13, perdón, en este caso, que es específicamente lo que estamos buscando. Y nos va a devolver, construido desde la C y desde el valor que está en esta celda combinada, el valor para la celda referencia, pero de forma combinada. Es decir, combinamos con una letra y no automáticamente todo el contenido de la celda. Y por último, la referencia indirecta es cuando combinamos ambos valores desde distintas celdas. Ya no partimos de una sola celda y una parte arbitraria, sino que son dos celdas combinadas de forma referenciada. Entonces, fíjense, colocamos la función indirecto y unimos ambas con el signo ampersand. Siempre, obviamente, respeten el orden porque esto va a ser una construcción que tiene que tener formato de referencia. Es decir, nos vamos con el 14C. Es decir, tiene que ser C14. Y de esta forma, obviamente, construimos la referencia C14 y nos va a dar el mismo resultado. Es decir, fíjense cómo la función indirecta podemos aplicarla de forma directa, combinada o indirecta. Bueno, y como tip, el argumento opcional, hay un argumento opcional que no está acá especificado. En realidad, fíjense, si yo voy a la barra de fórmulas, está, pero está entre corchete que no lo especifique. Que lo que nos permite es, podemos construir una referencia de tipo F1, C1, que sería filas y columnas, o A1, que sería verdadero o predeterminado. Es decir, ¿qué es esto? Acá lo que estamos construyendo son básicamente referencias del tipo A1, que sería la que es predeterminada. Es decir, no necesitamos ese argumento opcional, porque nos estamos basando en referencias de lo que indica la celda. Es decir, C14 apunta a la celda C de columna, 14 de fila. Pero lo que habla este argumento opcional es que podemos indicarle otro tipo de referencia que, en vez de ser del tipo A1, se llama así, del tipo A1, del tipo F1, C1, que sería, digamos, una referencia de fila tal, columna tal, ¿se entiende? En vez de C14. En vez de decir C14, para hacer la referencia, decimos, por ejemplo, fila, que sería lo mismo, fila 14, columna 3, ¿se entiende? Y de esa forma construiríamos lo mismo, ¿sí? Pero con otro tipo de referencia en ese argumento, ¿sí? Ya lo vamos a ver más adelante, en este caso, con otro comparativo, en este caso, no vamos a hacer el cambio. Pero fíjense que en este caso estamos haciendo la forma predeterminada de la función indirecta, la más básica, que es la función con referencias del tipo A1, ¿sí? Bueno, hacemos un ejercicio práctico, tenemos una lista de nueve referencias, vamos a construir una referencia directa, en este caso indirecto, ¿sí? Y vamos a hacer referencia directa a la celda G22, para que nos apunte a la celda C26, ¿sí? Que sería la celda que contiene el valor 8 y nos devuelve ese valor 8, ¿sí? Hacemos una referencia combinada, en este caso tenemos solamente el 26, entonces construimos indirecto, agregamos la letra C y le hacemos un ampersand a la celda con el valor 26, y así obtenemos el mismo resultado, ¿sí? Y por último la celda indirecta, como vimos antes, construimos la función indirecto, seleccionamos la primera celda referencia, con ampersand para la otra celda referencia, ¿sí? Y así construimos los ejes de columna y de fila en una construcción de referencia, y nos devuelve el mismo resultado, ¿sí? ¡Gracias!